DIGITEL PRESENTA LA NOTA DEL DÍA Atender las preocupaciones relacionadas con la competitividad El acuerdo fue bloqueado en abril por la Autoridad de Mercados y Competencia, la CMA Que dijo que podría darle al gigante informático estadounidense un dominio absoluto sobre el naciente mercado de juegos en la nube Pero el regulador rompió su manual al reabrir el caso después de que Microsoft pactó vender los derechos de transmisión de los juegos de Activision a Ubisoft Entertainment Con condiciones para garantizar que los términos fueran ejecutables Esta adquisición fue la mayor prueba del poder global de la CMA para enfrentarse a los gigantes tecnológicos desde que Gran Bretaña abandonó la Unión Europea Dijo que mantenerse firme ante las críticas de las empresas fusionadas había dado un resultado mejor para la competencia, los consumidores y el crecimiento económico La aprobación allana el camino para que Microsoft cierre el trato antes del 18 de octubre después de extender el plazo para asegurar la aprobación del Reino Unido La CMA dijo que la concesión de Microsoft sobre el streaming fue un cambio de juego y agregó que era la única agencia de competencia en el mundo que había logrado este resultado La agencia comentó que el nuevo acuerdo impedirá que Microsoft bloquee la competencia en los juegos en la nube a medida que este mercado despegue Preservando precios y servicios competitivos para los clientes de juegos en la nube del Reino Unido Hazte miembro exclusivo de nuestra comunidad y recibirás material útil para incrementar tus conocimientos sobre tecnología y el mundo digital Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta la próxima Tú mientras tanto puedes ir abajo, comentar, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones Para que disfrutes de mucho más contenido como este, acá en Hormiga TV Digitel presentó la nota del día